5, 4, 3, 2, 1, vale, vamos Izquierda 3 más, aguanta, 20 Izquierda 4 más, 50 Vale Derecha 5 más, sigue derecha 5, 10 Ojo, derecha 1 más, 50 Izquierda 5 Izquierda 5 menos, se cierra 3 Más, se cierra 3 más, larga 50, rasante recto, 15 Derecha, izquierda 3 60 Derecha, izquierda 2 Más, derecha, izquierda 2 más, 20 Vale Derecha 1 más, 10 Derecha 5, se cierra 4, larga, se cierra 4, larga Vale Izquierda 3 más, larga Derecha, derecha, izquierda 3 Vale Derecha 5 Izquierda 5 Vale Derecha, izquierda 3 menos, derecha, izquierda 3 menos Contra derecha 2 menos, 20 Izquierda, derecha 2 más Espera, esta es la derecha 2 menos, 20 Vale Contra izquierda 3 menos, 20 Contra izquierda, derecha 2 más Vale Izquierda 3 más Es esta, ¿no? Sí Derecha 2 Contra Contra izquierda 1, no morder 50 Vale, ojo derecha 2, ahí va Trasante Derecha 5 Menos Izquierda 5 ¿Puede ser aquí? Sí Derecha 5 menos No, ahí arriba, ahí arriba vino la derecha 3 Vale Cam de tir la misera, cam de tir la misera Vale Cam de tir la misera Sí, 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 ya Izquierda 4 más, 30 Va a pasar un modo de antes, hostia No, ahí, izquierda 4 más Ahora Izquierda 3 más, 50 Izquierda 3 más, 50 Aquí Izquierda 5 Vale Rasante, derecha 5 Aguanta que dan Izquierda 4 Contra derecha 4 Patina Izquierda 5 Derecha 5 Izquierda 5 más, morder Derecha 5 más, 30 Derecha 5 Izquierda 5 más, 20 Derecha 5, 80 Derecha 5, 80 Derecha 2 más ¡Joder! ¡Joder! Izquierda 3 Izquierda 3 Derecha 3 Izquierda 3 Morder Derecha 5 más, 50 Ojo freno Izquierda 2, morder, 20 Por aquí no podemos morder No, ya lo sé Izquierda 5 Vale Contra derecha 5, 20 Vale Izquierda 5 más, larga Vale Derecha 1 Dime Izquierda 5, no morder Vale Derecha 5 más, 40 Izquierda 5 más, larga Derecha 5 más Rasante Derecha 5 Izquierda 5 más, 80 Izquierda 5, morder, poco Ojo, rasante Sí, la izquierda 5, morder, poco Es ahí arriba Ojo, rasante Derecha 3, scooper Derecha 3 aquí Izquierda 5 menos Derecha 4 más, aguanta Derecha, izquierda 4 más, 20 Izquierda 5 Vale Derecha 5 Vale Izquierda 4 más, morder Derecha 3 más, morder, 30 Derecha 5 más, azul Bien Bien Vale Izquierda 3, quedar Izquierda 3, 50 Vale Derecha 3, morder, poco, 20 Ojo Izquierda 3, morder, 30 Izquierda 3, morder, 30 Izquierda 5 más Vale Derecha 5, se cierra 4 Izquierda 4 Sí, izquierda 4 Derecha 4, quedar Izquierda 4 más, larga 50 Derecha 5 menos Derecha 5 menos Derecha 5 menos Ahí, sí Contra izquierda 4 Contra izquierda 4, vale Contra izquierda 5, 30 Contra derecha 5, 30, perdón Izquierda 3 Ojo, bache Izquierda 3, izquierda 3, menos, quedar Aquí izquierda 3, menos, quedar Izquierda 2 más, morder Derecha 5, quedar Derecha 2 80 Ojo, izquierda 3, se cierra 2 Izquierda 3, se cierra 2 60 Derecha 4 más, baches Vale Izquierda 3 más, 40 Izquierda 3, bache Espera, la izquierda 3, bache Viene ahora Ahora la izquierda, vale Derecha 5 Derecha 5 Vale Aguanta, queda Derecha 2 más Vale, aquí la derecha 2 más Esa es jodida Y izquierda 4 menos Derecha 2 más, patina 30, derecha 2 Porquilla izquierda 2 más Derecha 4 Contra izquierda 4 Se cierra 3, izquierda 4, se cierra 3 Y se cierra 3, vale Se cierra 3 aquí Sí Vale, izquierda 3 menos Izquierda 3 menos Vale Izquierda 2 más, larga Esta es esta Sí, izquierda 2 más larga Ahora la horquilla derecha Por fuera Sí Derecha 3 Derecha 3 aguanta Derecha 4 más, bache Derecha 5 más Izquierda 5, se cierra 3 Derecha 3 Izquierda 4 Puente, puente Sí, derecha 4, puente Derecha 4 Izquierda 3 más Derecha 5 más, quedar Derecha 3 más, sucia 20 Izquierda 4, 80 Izquierda 5, full Derecha 4 Izquierda 5, aguanta Ojo cruce Ojo cruce Derecha 1 más Así es lo que lo tenemos Rasante Derecha 5, 80 Derecha 5 más, a full Derecha 5 más, a full Vale 150 Vale Derecha, izquierda 4 menos O 30 Izquierda 5, se cierra 3 Izquierda 5, se cierra 3 Derecha 4, se cierra 2 2, 30 Derecha 4, se cierra 2 30 Izquierda 5, 50 Rasante, derecha 4, morder Rasante, derecha 4, morder Es ahí arriba Sí Vale Derecha 4, morder aquí Izquierda 5, larga, buena 50 Izquierda 4, se cierra 3 Aquí 60 Derecha 3, menos Se abre a 4 Izquierda 4, menos 50 Vale Izquierda 4 más, 30 Derecha 4, menos 60, larga Rasante Izquierda 3 Es rasante izquierda 3 Vale Derecha 4, 30 Rasante izquierda 3 Derecha 4, rasante recto Vale Izquierda 5, 80 Esta es Vale Izquierda 5 Derecha 5 Contra izquierda 4, más Contra izquierda 4, más Pero aquí, derecha 6, full 200 Sí Derecha 5, enrasante Derecha 5, enrasante Derecha 5, full, larga, 30 Izquierda 5, menos Izquierda 5, menos Ahí delante Ahí delante Derecha 5, 50 Izquierda 5, más Izquierda 5, más Izquierda 5, más Vale Ralea, 80 Vale Derecha 4 Derecha 4, vale Izquierda 5, se cierra 4, menos Se cierra 4, menos Vale Derecha 5, 100 Vale Rasante Derecha 5, full 20 Derecha 5, full 20 Izquierda 5, 30 Izquierda 5, por rasante Derecha 5 Frenar hasta el señal Izquierda 3, más Izquierda 4, 80 Rasante Derecha 5, 30 Derecha 3, menos Larga, puente Izquierda 4, se cierra 3, 30 Vale Rasante Izquierda 5, 50 Vale Derecha 6, larga Derecha 5, más 50 Esta es la derecha 6, larga Ahora ven en la derecha 5 Más, 50 Vale Derecha 5 Vale Izquierda 3, más 100 Izquierda 4, más Aguanta Derecha 3, menos Izquierda 3, se cierra 2 Izquierda 3, se cierra 2 Sí Derecha 3, aguanta Morder Morder Derecha 3, morder 50 Rasante, frenos ante señal 40 Izquierda 3, en U Derecha 3, más Aguanta Morder Derecha 4, para izquierda 4 Vale Seguida derecha 4, larga Full 150 Vale Derecha 5, se cierra 4 Ahí al final Derecha 5, se cierra 4 Izquierda 3, más Ojo, no morder Derecha 5, más 150 Rasante, recto 50 Derecha 5, rápida Quedar Derecha 5, rápida Quedar Izquierda 5, más Full Y meta